La pedagogía del alma en modo virtual, el colegio del alma. Muy buenos días mis niños y niñas de mi colegio del alma grado tercero, nuevamente en clases artísticas con su maestra Carola. Y hoy vamos a hacer un proyecto muy chévere. Recuerdan que en su carpeta les envié una piedrita como esta, totalmente plana. Hoy vamos a trabajar decoración de piedras en la técnica de puntillismo. O sea, que alista los materiales, tu piedra, vinilos de colores, si te gustan los colores fuertes o los colores que tú desees. También les envié un palillo de pincho o puede ser con la colita de los pinceles. Yo tengo esta herramienta que tiene varios punticos en las cabecitas, pero si no lo tienes no hay problema, podemos trabajarlo con el palito de pincho o con la colita. Entonces, alista tus materiales porque ya vamos a empezar. Como vamos a trabajar en arte, lo primero que vamos a hacer es calentar nuestras manitas. Vamos a mover nuestros deditos uno por uno. Vamos a calentarlos muy bien. Que llueva con un dedito, que llueva con dos, que llueva con tres, que llueva con cuatro, que llueva con cinco. Vamos a hacer. Perfecto. Recuerda que siempre antes de trabajar arte, tienes que agradecer por tus manos, porque gracias a ella puedes elaborar muchas, muchas cosas. Entonces, gracias manos, porque por ustedes puedo crear y transformar. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos a trabajar. Perfecto. Vamos a iniciar. Tenemos nuestra piedra. Vamos a colocar una capa de color negro. Vamos a colocar una servilleta sobre la mesa o sobre la superficie que vas a trabajar para que no se manche. Vamos a colocar una capa de color negro, sobre todo por los lados, que quede muy bien pintada por todas partes. Lo puedes hacer de color negro o de color blanco, sobre el fondo que más te guste a ti. Perfecto. Perfecto. Ya está. Ahora vamos a esperar que se seque. Perfecto. Después de que esté completamente seco, para esto tienes que tener mucha paciencia. Vamos a empezar a trabajar. Ya depende de tu imaginación. Ya depende de tu imaginación. Yo, por ejemplo, escogeré este color y empezaré en la mitad. Pero también puedes trabajar con la punta, si necesitas punticos más pequeños. Si necesitas un poco más grande, utilizas la colita del pincel. Ahora voy a utilizar los que yo tengo acá. La idea es que coloques una sola vez sobre la piedra. Si lo colocas muchas veces o lo mueves, ya no va a quedar como un puntito. Y la idea es que se vea muy bien el puntito. ¿Ves? Y así va quedando. Lo puedes ir decorando de pronto como unos rayitos por aquí o por aquí. Ya depende de tu creatividad. Trata de plasmar una intención, un pensamiento. Ahora, ¿qué tal si le volvemos a poner unos puntitos chiquitos? Mantén servilletas o un trapito para que le puedas ir limpiando la punta. ¿Qué tal si hacemos como pequeñas florecitas? Por acá. Ahora acá otra pequeña florecita. No es necesario que llenes toda la piedra. Como tú lo vayas sintiendo. Como tu imaginación te vaya guiando. Como tu corazón te vaya inspirando. Concéntrate en lo que estás haciendo. Hazlo con toda la paciencia. Sin afanes. ¿Qué más puedo hacerle? De pronto con este color que no hice nada. Unos puntitos por aquí adicionales. Por aquí. ¿Qué te parece cómo va quedando? Cada piedra. Cada piedra va a ser completamente diferente. Nunca van a haber dos piedras iguales. Mira. ¿Qué te parece? Este puede ser uno. Esta también ya la había pintado. Uno. Puedes crear todas las que tú quieras. Y puedes decorar todo lo que tú desees. Anímate a experimentar, a crear y a dejar que tu corazón te deje soñar. Arte. Alguien. Todas partes. En la vida todo es arte. Lo importante es expresarte. Lo que sientes lo compartes. Perfecto. Espero que te haya gustado mucho esta clase. Imagina todo lo que quieras. Consigue todas las piedras y empiézalas a decorar. También te voy a compartir en este video otras formas de decorar piedras. No solo con la técnica de puntillismo. También puedes crear otros animalitos en piedra. Como mariquitas. O frutas. O todo lo que se te ocurra. Arte. Alguien. Todas partes. En la vida todo es arte. Lo importante es expresarte. Lo que sientes lo compartes. Arte. Alguien. Todas partes. En la vida todo es arte. Lo importante es expresarte. Lo que sientes lo compartes. Arte. Alguien. Todas partes. En la vida todo es arte. Solo deja que tu imaginación huele. Crea todo lo que quieras. Porque el arte eres tú. Chao. Los quiero muchísimo. Y nos vemos muy pronto en otra clase. Conmigo. Con su profesora Caroline. En la vida. Los amo. Arte. Alguien. Todas partes. En la vida todo es arte. Lo importante es expresarte. Lo que sientes lo compartes. Si te gusta dibujarte. La pedagogía del alma. En modo virtual. El colegio del alma. Irás. Ojo. Leo.